¡Muy buenas noches! Buenas noches amigos televidentes, buenas noches provincia, Peravia, región sur, el país y el mundo completo que nos sigue a través de la web en www.peraviavisión.tv Es un honor poder darles nuevamente la bienvenida a esta plataforma comunicacional que se hace llamar IRMIE Salud Un aporte a la prevención del Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE dirigido por la doctora Sara Berenice Tolentino y un gran equipo de médicos especialistas seres humanos comprometidos con la salud de la población Estamos en vivo, agradezco a nuestro director que pueda bajar un poquito más el volumen interno del estudio Y señores, esto es un reto, Televisión en Vivo es un desafío, pero IRMIE lo ha asumido en esta noche por entender la relevancia de esta reapertura del programa Y además, amigos, para darles la oportunidad de que si usted tiene alguna inquietud respecto al tema central que se va a desarrollar en esta noche Estadísticas de muerte, escuche bien, estadísticas de muerte en la región sur Usted puede hacerlo a través de un número de teléfono que vamos a habilitar y se lo vamos a presentar en pantalla más adelante Para que usted, no a través de llamadas, sino a través de mensajes de WhatsApp directo Usted pueda emitir a alguno, cualquiera de los especialistas que vamos a tener en esta noche sus inquietudes Y es que los estudios de Peravia Visión e IRMIE Salud se visten de gala en esta noche Señores, con unos especialistas, algunos que han venido de lugares, Santo Domingo, otras provincias Para cedernos su tiempo y sus conocimientos para poder desarrollar este importante tema Estadísticas de muerte que hemos dividido en tres sets Que son emergencia, traumatología y medicina o paciente crítico Tres temas que usted no se puede perder En los cuales el IRMIE apuesta a crear conciencia en la población Respecto a algunos temas que se producen en la población por falta de conocimiento Y sin más preámbulo, preámbulo, darle la bienvenida a los doctores que van a encabezar este primer set de emergencia Emergencia de adulto y emergencia pediátrica Nos acompañan los doctores Dimi Jean y Angelisa Quiñones Buenas noches, doctores Buenas noches ¿Cómo se siente? Muy agradecida Igual muy agradecida Nosotros nos sentimos honrados de tenerle aquí Señores, sabemos el compromiso de los médicos Los médicos no tienen tiempo ni para respirar y estar aquí Habla del compromiso que tienen No con la institución, sino con la población Porque esto es conocimiento Y de inmediato en el desarrollo de este primer set donde estaremos hablando de emergencia Tanto en la población adulta como en la población infantil Empezamos con el doctor Jean con la primera pregunta Doctor, distribución de la emergencia Bueno, contamos con una emergencia moderna Nuestra emergencia está dividida en dos grupos Que es la emergencia pediátrica y la emergencia de adulto En la emergencia de adulto tiene una subdivisión de cuatro áreas Que es el área de triaje donde nosotros abordamos los pacientes Se clasifica, se distribuye en el área de observaciones Donde se atienden los pacientes que se van a hidratar O a tomar decisiones al final Si son pacientes que hay que ingresarlos Y ese paciente hay que ingresarlos Luego tenemos un cubículo para los pacientes ginecológicos Donde se atienden los pacientes con privacidad y con caridad Y también contamos con el área de trauma shock Es el área donde atendemos todos los pacientes críticos Hablando de pacientes de trauma shock ¿Cómo se abordan los mismos? Son pacientes que llegan a la emergencia politraumatizados Que se suelen dar mucho Pues bien, antes de abordar cómo nosotros abordamos los pacientes de trauma shock Hay que hacer una breve definición de qué es el paciente politraumatizado Realmente un paciente politraumatizado es un paciente herido Que tiene varias lesiones Pero una de las lesiones es potencialmente vital para la vida Entonces se va a subdividir en varios periodos Que son tres periodos Ahí el primer periodo cuenta con 40% de los pacientes mueren en el área En el área del accidente Eso ocurre minutos a segundo tras el accidente Entonces eso se llama muerte in situ Eso puede causar por lesiones de grandes vasos Lesiones directas al corazón O un trauma severo irreversible a nivel craneal Entonces ese tipo de muerte se puede realmente prevenir como Una educación sanitaria en materia A seguridad de la asistencia vial Y también prevención de accidentes laborales Entonces en la segunda etapa tenemos un 50% de los pacientes Son pacientes muertes que pueden ser evitados Cuando el paciente doctor llega en estado agónico a la emergencia Con bajas probabilidades de vida ¿Cuál es el criterio de emergencia en el caso de IRME? Bueno, en el caso de IRME nosotros tenemos una debilidad La debilidad de nosotros es que no rebotamos pacientes Entonces al no rebotar pacientes Todos los pacientes que llegan dando vuelta en la región completa Que por X razones no les dan la entrada O pacientes que estuvo ingresado en otro centro Entonces no les dan oportunidad de ser atendidos Entonces esos pacientes caen de paracaídas a nuestra emergencia Realmente son pacientes críticamente Y desde emergencia tuvimos a veces inicial drogas vasoactivas Cuando hablamos de drogas vasoactivas Son pacientes que llegan inestables Entonces lo que hacemos Se habla con los familiares La condición que tiene su paciente, sus familiares Y cómo nosotros podemos brindarle La atención que le vamos a brindarle Cómo podemos cambiar y mejorar Ah, pero usted ha hablado de algo vital El no rebote de pacientes Algo que está establecido en nuestra constitución de la república Incluso que la ley general de salud 42-01 lo establece Todo ciudadano, amigos televidentes Tiene derecho a la salud Pero lamentablemente muchos centros no lo acatan Y entonces ahí entramos en la gravedad del paciente Cuando esos pacientes llegan a la clínica Como usted dice Un estado prácticamente agónico Entonces tenemos que hablar de la estadística de muerte de esos pacientes Acorde con la gravedad con la que usted lo recibe Con la que la emergencia lo recibe Porque si bien es cierto que la clínica Por un derecho humano Por un derecho, ¿verdad? De atención al ciudadano Lo recibe Hay un factor que la población no puede obviar Y es la posibilidad de vida Que tenga ese paciente Sobre la base de la condición en la que llega Entonces háblenos en sentido general En ese sentido, doctor Estadística de muerte y recuperación Conforme al índice de gravedad de esos pacientes en particular Mayormente Todos esos pacientes Solamente Cuando llegan Todos esos tipos de pacientes graves En la emergencia Tienen una posibilidad Muy alta de fallecencia Un 90% de ellos Se mueren en unidad de cuidado intensivo A veces de ellos Se recuperan un porcentaje Luego también Se regresa Por otro tipo de hallazgos De nuevo A ser ingresados En unidad de cuidado intensivo Son pacientes Mayormente La mayoría Se complican Y se fallecen Excelente Yo creo que esto es un tema neurálgico Para la medicina Y sobre todo Para que la población Vanileja y del sur Lo domine Porque muchas veces Se tiende a crear argumentos Sin base Sin una información previa Cómo llegó ese paciente Y realmente habla muy bien De ustedes Como galenos De los enfoques que tienen Institucional De que una persona Aún esté en sus últimos ¿Verdad? Digámoslo así claramente En sus últimos minutos de vida Por la situación Con la que vino A la clínica Aún así Sea recibida ¿Verdad que sí? Pero la población infantil También Debemos de abordarlo Y para eso Tenemos la doctora Angelisa Quiñones Que es la gerente Del área de emergencia Niños Al igual que el doctor Y lo es De la emergencia De adultos Y en ese sentido Doctora Queremos saber ¿Cuáles son las herramientas Que utiliza el médico pediatra Para determinar La gravedad O posible gravedad De los pacientes pediátricos? Claro que sí A nosotros nos toca Una parte un poco difícil Que es la interpretación De un paciente pediátrico Recordemos que la edad Es un factor Que dificulta la comunicación Primero nosotros Utilizamos un triángulo De evaluación Que es algo Sumamente sencillo Y rápido Y busca establecer Cómo el niño respira Cómo el niño Se relaciona Con mamá O papá O su entorno También cómo luce En cuanto a coloración Y claro Está cómo respira Esos son los primeros Y principales Acápitas Que nosotros tomamos En consideración Al momento de evaluar Todo paciente Que llega con Un criterio De posible gravedad A la emergencia Pediátrica Del IRMI Excelente doctora Otra pregunta sería ¿Cuáles enfermedades Presenta mayor riesgo De gravedad O mortalidad En la población Pediátrica? Continuando con El mismo esquema Que ya había presentado Nuestro compañero Los traumatismos Los traumatismos Por lo general Estos son las primeras Causas por las cuales Nuestros niños De la región sur Acuden a la emergencia Del IRMI Buscando pues Soluciones A caídas Traumas Podemos ahí Apreciar el triángulo De evaluación El que utilizamos Para estos pacientes Cabe destacar Que la prevención Siempre será El acápite El punto De esa ahí Para recordarle A nuestros A los padres De los pacientes De que eso es Lo que va a impedir Que nuestros niños Acudan a la emergencia Buscando soluciones A propósito doctora ¿Cuándo se requiere Una unidad De cuidados intensivos? Claro que si Todo paciente Que tenga situaciones Que pues sugieran Gravedad No solo los traumatismos Situaciones respiratorias Hemos tenido pacientes Con ingesta De cuerpo extraño Esta situación Puede agravar Obviamente La respiración Del paciente Pediátrico Y pues todo un paciente Que necesite Supervisión Que necesite Monitorización Continua Y medicación Adecuada Pues debe de acudir A una emergencia Y valga la redundancia Un cuidado intensivo Pediátrico Y hacemos la primicia De que el IRMI Cuenta con una unidad De cuidados intensivos Pediátricos Ya lista Y dispuesta Para servirles Con un personal Adecuado Y formado Para lo mismo Excelente Doctora Hablemos de estadísticas Casos recurrentes Casos raros Enfermedades Catastróficas Presentadas En la población Infantil Por lo general La mayoría De las enfermedades Catastróficas Traumatismo Siempre será Mencionado Y nuevamente Tocado Y nuevamente Como parte de esas Patologías Catastróficas Están las Hematoncológicas Que son muy frecuentes En la población infantil Las respiratorias Que al final Siempre nos van a llevar Al desenlace De la gravedad Recordar que Todo paciente Que acude al IRMI Al igual que En el aspecto De adultos Nosotros no Rebotamos pacientes O sea que Tenemos una alta Incidencia Y prevalencia De pacientes De cuidado Que acuden A nuestra emergencia Y tenemos El personal Desde la emergencia Y hasta la unidad De cuidados intensivos Dispuesto Y con capacidad Para servir Calificación Del personal De emergencias E intensivo Pediátrico De IRMI Claro que si Es un personal Muy afable Es un personal Que viene a ser Amigo del padre Y sobre todo A ser ese apoyo Familiar Que necesita Toda la población Al momento De acudir Con una Patología Una dolencia Una situación De enfermedad Que creo que es Lo que desequilibra Pues el ambiente Dentro de una familia Valga la redundancia Así que estamos Dispuestos a servirle Y estamos aquí Para dar lo mejor De nosotros Y del IRMI Muchísimas gracias Doctor Angelisa Quiñones Doctor Dini Han desarrollado En el tiempo preciso Estos temas tan interesantes Que pudiéramos Durar la noche entera Pero que sabemos Que así a grosso modo De una manera llana La población Ha podido comprender Primero La importancia De las dos unidades Que ustedes dirigen Y esas eventualidades Difíciles Que ustedes manejan Y ese trato humano Que caracteriza Al Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades Médicas IRMI Si es que muchísimas gracias Si tienen algo Para finalizar Algún mensaje A la población Que emitir en esta noche Lo que podemos decir Que se están Poli-traumatizados Diagnóstico seguro Irme en casa De servicios De servicios humanizados De servicios humanizados Es por esto Que IRMI Implementa su campaña Necesito tu silencio Cuya finalidad Es crear una cultura Para erradicar Los ruidos Octubre Octubre es el mes De prevención De cáncer de mama Y con el Llega nuestro acostumbrado Operativo De estudios preventivos Tales como Mamografía Sonomamografía Y densitometría Sin copago Para los pacientes Asegurados Y con un 40% De descuento Para pacientes Privados Con equipos De la más alta Tecnología Además Consultas Ginecológicas Con los mismos Beneficios Durante todo El mes Octubre Previa cita Agenda Tu salud Primero Para más información Llame al 829-585-8700 U809-898-7300 Extensión 1001 IRMI Calidad y servicio Humanizado El Instituto Regional Materno-Infantil Y de Especialidades Médicas IRMI Te ofrece la cartera De servicios médicos Más amplia De la región sur Con especialidades Y subespecialidades Para adultos Y niños En ginecología Oncología Cardiología Gastroenterología Urología Nefrología Pediatría Entre otras Con la tecnología Más avanzada En diagnósticos E imágenes Área de emergencia Con servicio 24 horas Y la cobertura De las principales ARS del país Visítanos En la calle Presidente Villini Esquina Canela Mota En Baní O llámanos Al 809-898-7300 IRMI Calidad y servicio Humanizado Un saludo Un saludo En el Un saludo Con el Un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el protocolo? ¿Se rechazan, se rebotan o reciben atención? Irmi nunca ha rebotado un paciente, nunca. Aunque tenga bajas probabilidades de vida. Claro. ¿Y si fallece en el centro? Si fallece en el centro, se le da todas las atenciones al paciente fallecido, en ese sentido. Pero todo paciente que llega politraumatizado con seguro o no seguro, que llega por emergencia, siempre se atiende con toda la calidad humana que nos caracteriza a nosotros. Y incluso lo hemos llevado a cirugía sin saber el nombre, sin saber seguro, solamente para salvarle la vida como ser humano. Excelente. Y le hago la pregunta justamente porque lamentablemente en algunos centros del país vale más el hecho de que digan aquí murió que la vida del paciente. Y hay que hablarlo claramente. Entonces es importante enfocar ese punto de que independientemente de la condición en la que llegue el paciente al Irmi es atendido. Pero en términos general, doctor, ¿cuáles son las causas y estadísticas de muerte por provincia en la región sur en casos traumatológicos? La ONE, que es la Organización Nacional de Estadística, que la da la Policía Nacional, la DGC. En el 2021 hubieron 253 muertes por accidentes de tránsito. 68 pertenecieron a ASO. 61 pertenecieron a nuestra provincia Peravia. 39 a Ocoa. Y 118 a San Cristóbal. 253 casos. De esos 253 casos, lamentablemente, más del 90% fue por accidente de motocicleta. Lamentablemente, los ciudadanos no usan el casco protector. Muchos lo vemos levantando motores, calibrando, como se dice. No respetan la ley de tránsito. No ceden el paso. Toman alcohol y conducen los diferentes vehículos y por eso es que tienen más probabilidades de muerte. Perfecto. Nosotros sabemos que a Irmia llegan pacientes de toda la provincia del sur. Así es. Es un centro regional. ¿Pudiéramos hablar del nivel de recuperación de esos pacientes? Si el paciente llega con un trauma concefálico severo, tiene muy pocas posibilidades de salvarse, lamentablemente. Porque la mayoría de los casos reciben el trauma a nivel craneal. Entonces, por no usar el casco protector. Si el paciente es llevado a cirugía, es una oportunidad que uno le da, no necesariamente para salvarle la vida en ese sentido, pero es una posibilidad que tiene de sobrevivir en ese sentido de la palabra. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la población en general? Yo creo que la educación es básica. Donde no hay educación, lamentablemente, no hay nada. Hay que educar, que hay que usar el casco protector, que hay que usar el cinturón de seguridad, que hay que respetar la ley de tránsito, que si usted está tomando alcohol no conduzca. Y eso es educación. La población necesita educación. Eso es básico en esta sociedad. Y eso es justamente, amigos televidentes, lo que hace Irmia Salud a través de este aporte que se sirve a través de la televisión y de las redes sociales. Pasamos con la doctora Emiliana Cabral, quien es anestesióloga general. Y ella estará hablando con nosotros del nivel de importancia que reviste esta área de la medicina. Pero antes, la doctora va a hacer una pequeña breve retroalimentación histórica, doctora. El antes y el después de la medicina. O más bien, ¿verdad? Antes y después de la anestesia en la medicina. Más bien esa sería la pregunta. Antes y después de la anestesia. Tú sabes que para iniciar en la Edad Media, en la historia, no existía la anestesia como tal. Sin embargo, había sustancias que las personas en aquella época utilizaban para inducir el sueño en las personas. Muchas de estas sustancias, por ejemplo, como el opio, la cicuta, que es un derivado del opio. Esta última, siendo altamente tóxica, que una vez que se le suministraba al paciente, en eso de 5 a 10 minutos, el paciente comenzaba con resequedad de la boca, aceleración del pulso, aumento de la frecuencia cardíaca, diarreas, convulsiones. Ya tú te puedes imaginar que a veces iban por una extracción de una pieza dentaria y salían más graves, dada los medicamentos que eran que se utilizaban en esa época. En ese mismo tenor, también el paciente era amordazado y le daban grandes ingestas de alcohol, hasta el punto de dejarlo, por decirlo así, noqueado, inconsciente, y eran los métodos que se utilizaban en esa época. Lamentablemente, no le ofrecían una calidad de vida a las personas, al paciente, por ende, morían muchas personas en aquella época. A medida que la medicina fue transcurriendo el tiempo, fue avanzando, ya, por ejemplo, para el año 1846, William Morton, el cual es considerado como padre de la anestesia moderna, él pudo, a través de estudios que él hizo, comprobar que el éter, que es un gas, que también se le llama gas de la risa, podría utilizarse como medicamento anestésico, y eso fue dando saltos y saltos, hasta que... Pero, a pesar de eso, ese gas podía provocar depresión ventilatoria, de lo cual ellos no tenían recursos para manejar esa vía aérea, por ende, los pacientes fallecían mucho. Por eso, con la aparición de la anestesia, se marca un antes y después de la medicina, porque la anestesia ha venido a incursionar que la medicina avance desde el punto de vista que uno puede ofrecerle una calidad al paciente durante el procedimiento quirúrgico, donde el paciente está dormido, donde el paciente no presenta dolor, y donde podemos, contamos con equipos y recursos para preservar su vida. Por eso se marca un antes y después. La anestesia, para mí, como anestesiólogo, es lo mejor que se ha inventado. Así es, el rol del anestesiólogo. Bueno, lo primero que yo quiero recargar es que el anestesiólogo es un especialista, es un doctor en medicina, el cual cursa estudios superiores en la universidad y luego hace una subespecialidad en anestesiología, el cual incluso hoy día dura cuatro años, porque muchas veces a uno le preguntan, ¿el anestesiólogo es médico? Pues sí, el anestesiólogo es médico, y luego hace una subespecialidad en anestesiología, el cual a través de su sociedad se mantiene incursionando, se mantiene actualizándose con cursos de capacitación, por ejemplo, que nos oferta la sociedad, los cursos CEA, que nos instruyen y continuamos avanzando y actualizándonos el día a día para ofrecer un mejor servicio. En este caso, ya aclarada esa parte, por decirlo así, el rol del anestesiólogo no es solamente administrar medicamento anestésico durante el procedimiento quirúrgico, es preservar la seguridad del paciente, asimismo como tomar decisiones para disminuir los riesgos que el procedimiento quirúrgico como tal lo puedan llevar. Entonces, en este caso, la anestesiología viene siendo una rama de la medicina que sirve para salvaguardar, o sea, dar la atención, un servicio de calidad al paciente durante el procedimiento quirúrgico, asimismo como otro tipo de dolor o procedimiento que puedan tener el paciente que sean extra quirúrgicos. Por ejemplo, el anestesiólogo es encargado de manejar los dolores agudos y crónicos. Esos tipos de pacientes que tienen cáncer terminal, que sufren de hernias discales, el doctor puede, que son muy dolorosas, que en el momento no requieren de una intervención quirúrgica. A través de métodos que contamos, los anestesiólogos podemos mitigar ese dolor y mejorarle la calidad de vida. Excelente, doctora. ¿Cuáles son los criterios a la hora de la aplicación de la anestesia? Bueno, los criterios dependerán del tipo de paciente que uno reciba. Tomando en cuenta los posibles riesgos, ¿verdad? Que pudieran derivar en el paciente. Exactamente. Depende del tipo de paciente que uno reciba, porque tú sabes que hay procedimientos electivos, hay procedimientos de emergencia. En los procedimientos electivos, el cirujano, el cual va a operar, tiene la oportunidad de que puede preparar bien su paciente, lo manda a hacer las distintas evaluaciones y analíticas correspondientes, el cual en su momento pueda entonces realizarse esa intervención. Pero si nos llega un paciente de emergencia, el cual no conocemos, el cual no sabemos nada, entonces ya se toman otros parámetros. Por ejemplo, esos pacientes que no llegan politraumatizados, del cual estaba hablando el doctor Juan de Dios, lo primero cuando nos llega ese tipo de paciente que nosotros hacemos es enfocarnos en preservar la vía aérea del paciente. Y eso lo hacemos a través de un logaritmo que se llama ABC, que es verificar la vía aérea del paciente, la respiración, si el paciente está respirando espontáneamente o si tenemos que darle ventilación asistida. También podemos valorar rápidamente el estado neurológico del paciente, si está consciente, si está inconsciente. Esos son los primeros parámetros que lo hacemos. Luego, inmediatamente de eso procedemos a ver si el paciente presenta algún tipo de lesión, el cual lo pueda llegar a agravar más la injuria por la cual nos llega. Entonces, todo eso lo tomamos en cuenta. Rápidamente también se le hace lo que es una evaluación preanestésica, la cual, si el paciente está consciente, lo puede él mismo aportar la respuesta que necesitamos o un familiar. Por ejemplo, en este caso, necesitamos saber si el paciente, aparte de la injuria con que nos llega, es un paciente que presenta patología concomitante, dígase que ya sea hipertenso, diabético, problemas respiratorios, cardíacos, renales, necesitamos saber todo eso, si tiene hábitos tóxicos, si toma algún tipo de medicamento, si es alérgico a algún tipo de medicamento. O sea, rápidamente, la evaluación preanestésica, a través de recibir esos datos, nos alerta, nos informa y nos conduce al tipo de técnica anestésica, manejo de medicamento y dosis que podemos suministrarle a esos pacientes. Excelente, doctora. En este último minuto que nos queda, hablemos de esos casos de pacientes que le llegan que presentan dificultad a la hora de la intubación. Ejemplo, pacientes politraumatizados. ¿Con cuáles mecanismos o herramientas ustedes cuentan en IRMI para lograr una intubación efectiva, pero al mismo tiempo segura, que no la acera el paciente? Sí, mira, gracias a Dios IRMI cuenta con una infraestructura adecuada, cuenta con equipos, medicamentos, herramientas para ese tipo de pacientes. Por ejemplo, en el caso de un paciente politraumatizado, que no podemos hiperestenderle el cuello para realizar la intubación, como es el método correcto que uno hace, porque lo tenemos que inmovilizar, utilizamos lo que es, tenemos el videolaringoscopio o kit vicio. Tenemos un video, perdón que le interrumpa, doctora, incluso para presentar a nuestros amigos televidentes, en ese video, de que usted específicamente está hablando, un equipo de alta tecnología que le ayuda muchísimo en estos casos. Exactamente, son esos tipos de pacientes que presentan trauma, en lo cual la apertura de la boca, no podemos alinear los ejes, no podemos utilizar el laringoscopio tradicional, entonces lo podemos hacer a través de este videolaringoscopio con el cual contamos en nuestra institución. Son pacientes incluso que no podemos suministrarle mucho tipo de medicamento para no causarle depresión y como ustedes pueden ver en el video, a través de este método podemos lograr una intubación totalmente efectiva. También contamos con otras herramientas, digamos, que es el estilete luminoso, que esa herramienta es cuando el paciente todavía nos limita más la apertura de la boca, a través del estilete luminoso podemos entubar al paciente. Contamos también con, ya sea con máscara laringea, contamos con tubos esofágicos, porque sabemos que todos los pacientes que nos llegan con un trauma craniocefálico, pacientes de emergencia, son considerados pacientes estómago lleno, que tenemos que preservar de que el paciente no nos vaya a hacer una broncoaspiración. Gracias a Dios, nuestra institución cuenta no solamente con un personal capacitado, sino con los medicamentos, con las herramientas necesarias para poder brindar un servicio de calidad humanizada, que es principalmente el objetivo del IRMI. Muchísimas gracias, unas declaraciones sin desperdicios. Evidentemente que el Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades Médicas CIRM está sumamente preparado y cuenta con especialistas de gran calidad y humanización. Estuvimos conversando con los doctores Juan de Dios Martínez, neurocirujano, y la doctora Emiliana Cabral, anestesióloga general. Recuerde que si usted quiere hacer una cita con alguno de los especialistas de IRMI, usted puede llamar al 809-898-7300. Dirigirse a la avenida Presidente Villín, esquina Canela Mota, número 48. Recordamos que si tienen preguntas, pueden hacerlo a través de un número telefónico que estamos colocando en pantalla. Envía su pregunta por WhatsApp y al final dedicaremos unos minutos para recibirlas y responderle. Doctores, gracias. Nos vamos a una nueva pausa comercial y regresamos con el tema que sería ya el tercer bloque de Medicina Crítica con los doctores Romer Lara, Francisco Ramírez y Tamara Mercedes. Ya regresamos. No basta con hacerte la mamografía. La misma tiene que ser efectuada con equipos de tecnología de punta que garanticen un diagnóstico seguro. En IRMI hemos adquirido el Mangumat Inspiration de Siemens, un equipo punta de lanza que reduce en un 30% la radiación en las mamas, menos dolor y menor tiempo. IRMI, calidad y servicio humanizado. Hola Laura, ¿cómo estás? Una quejada de salud sin poder ir al médico. Pero llama a IRMI en casa. ¿Y qué es IRMI en casa? Es un programa de consultas domiciliarias. Puedes llamar o enviar un usaje por WhatsApp para hacer una cita. IRMI en casa para servirle. Para realizar tus citas de consulta en casa, puedes llamarnos al 809-898-7300, extensión 1001, o escribirnos al número de WhatsApp 829-585-8700. IRMI, calidad y servicios humanizados, ahora en tu casa. El silencio o la limitación de los ruidos es de vital importancia para la salud de nuestros pacientes, además de que contribuye a que nuestros colaboradores puedan trabajar de manera concentrada para lograr los propósitos que deseamos. Es por esto que IRMI implementa su campaña, Necesito tu silencio, cuya finalidad es crear una cultura para erradicar los ruidos. Octubre es el mes de prevención de cáncer de mama y con él llega nuestro acostumbrado operativo de estudios preventivos, tales como mamografía, sonomamografía y densitometría, sin copago para los pacientes asegurados y con un 40% de descuento para pacientes privados, con equipos de la más alta tecnología. Además, consultas ginecológicas con los mismos beneficios durante todo el mes de octubre. Previa cita, Agenda tu salud primero. Para más información, llame al 829-585-8700 u 809-898-7300, extensión 1001. IRMI, calidad y servicio humanizado. El Instituto Regional Materno-Infantil y de Especialidades Médicas IRMI te ofrece la cartera de servicios médicos más amplia de la región sur, con especialidades y subespecialidades para adultos y niños en ginecología, oncología, cardiología, gastroenterología, urología, nefrología, pediatría, entre otras. Con la tecnología más avanzada en diagnósticos e imágenes, área de emergencia con servicio 24 horas y la cobertura de las principales ARS del país. Visítanos en la calle Presidente Villini, esquina Canela Mota, en Baní, o llámanos al 809-898-7300. IRMI, calidad y servicio humanizado. IRMI, calidad y servicio humanizado. IRMI, calidad y servicio humanizado. IRMI, calidad по���うん glasses y servicio humanizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iniciamos con el doctor Romer Lara, intensivista. Buenos días, buenas noches, perdón. Les recuerdo que estamos vivos. Doctor Romer Lara, doctor Francisco Ramírez y doctora Tamara Mercedes. Ambos doctores son intensivistas y la doctora Tamara Mercedes, anestesióloga pediatra. Señores, una especialidad que es poco común en nuestro país y que Irmia Salud hoy se da el honor de contar con ustedes para abordar este tema. Doctor Romer Lara, iniciamos de inmediato. Criterios de ingreso a UCI. Sí. Bueno, lo que la gente piensa es que todos los pacientes van intensivos y no es así, sino hay pacientes que están demasiado bien para ir intensivos y pacientes que están demasiado mal para ir intensivos. Los pacientes que van intensivos son los pacientes que tienen una enfermedad que compromete la vida y que sea reversible. Entonces, cuando hablamos de este tipo de pacientes, estamos hablando de pacientes que son pacientes inestables. Cuando hablamos de pacientes inestables son pacientes que tienen problemas o de la fuerza cardíaca o de la presión o de la respiración. Bien. Cuando hablamos de estadísticas de muerte y recuperación, doctor, o sea, ¿posibilidad de vida o no una vez ingresado a la unidad? Sí. La gente no entiende y se hace difícil entender que los pacientes se mueren. O que lo dejaron morir. La gente, los pacientes se mueren. Pero la gente dice, lo dejaron morir. Sí. Pero automáticamente se entra a la unidad de con intensivo, hay un 27 a 30% de fallecidos por cualquier patología. Ahora ya cuando hay patologías como son los pacientes de tránsito que han mencionado, ese tipo de enfermedades, los pacientes intensivos, que van intensivos, de cada 100, 40 fallecen. Interesante. Importante que la población conozca. De cada 100, 40 fallecen. 40 fallecen. De ese tipo de patologías. Ya las otras enfermedades como la secha, o sea, cuando hablan de una infección generalizada, ahí ya la mortalidad aumenta mucho más. ¿Cómo es el manejo que ustedes tienen con los familiares, a la empatía que ustedes muestran ante estos casos? Sí. Gracias a Dios, Centro Irmic se acercan por la humanización que tenemos. Allá cuando vemos a los familiares, siempre es la información. Tenemos un comité de calidad, en donde el comité de calidad supervisa a los pacientes que están ingresados en toda la institución. Además de eso, tenemos por protocolo, los lunes y jueves de toda semana, hacemos una reunión con los familiares, donde todo aquel que tenga cualquier tipo de duda, acerca de su paciente, qué es, si se le explica, qué tiene, qué no tiene, y qué lo pasas a seguir cada día con él. Excelentísimo, doctor. Doctor Francisco Ramírez, usted como intensivista también, cuando el paciente llega literalmente, como decimos, explotado, luego de ser referido varias veces, ¿cuál es el criterio que se adopta en IRMES frente a esos pacientes, independientemente de sus probabilidades de vida? Sí, buenas noches. Mira, lo primero es aclarar lo que es la medicina crítica, como tal, antes de responder tu pregunta, ya que más del 70% de los dominicanos no saben bien cuál es la condición que, o no conocen bien lo que es la especialidad. O sea, dice, tú el intensivista, medicina crítica, realmente como que no entiende. Es un espacio, es una especialidad donde se manejan pacientes con alta mortalidad, son pacientes críticos, pacientes que son muy volátiles, pacientes inestables, inestables, en donde el intensivista es aquel que maneja ese tipo de, el especialista que maneja ese tipo de pacientes. Volviendo a tu pregunta, independientemente de cuántas veces haya sido rebotado el paciente, o de dónde venga y cuál es su condición, en el centro, sin ningún tipo de inconveniente, se recibe vía emergencia, donde es evaluado, y si amerita una unidad de cuidados intensivos, es trasladado, se le hacen estudios de laboratorio, imágenes, entre otros, en donde inmediatamente se hace un diagnóstico certero, inmediatamente se lleva a la unidad de cuidados intensivos donde se manejan. Eso es cuando el paciente llega evidentemente en estado agónico. Ahora bien, cuando por el contrario, el paciente llega caminando a la emergencia, según él está bien, está estable, según los familiares también lo está, pero resulta que a nivel interno, pues tiene un cuadro de gravedad. ¿Cuál es el manejo que ustedes le dan? Bueno, ciertamente hay una población en donde tienen patologías, tienen enfermedades de base que aún desconocen totalmente, que incluso hay enfermedades que son de nacimiento y que en la adultez es que desarrollan algunos síntomas y que se pueden diagnosticar. Estos pacientes cuando llegan por una razón u otra, puede ser incluso por síntomas leves, pueden llegar a la emergencia donde luego de que se les hace una evaluación, se realizan estudios, entonces se determina de que tiene esa condición de crítica, de cuidado. Inmediatamente el intensivista, el especialista, baja, evalúa el paciente y desde ese momento comienza lo que es la comunicación directa con los familiares, explicándole junto al paciente la condición real del mismo y por qué se está llevando a la unidad de cuidados intensivos. donde se ingresa, se inicia de forma oportuna, rápida el tratamiento y de una forma clara, detallada y precisa se le explica y se le da información a los familiares sobre la condición e incluso en algunos casos se podrían hacer hasta partícipes de algunas tomas de decisión, todos con el fin de que el paciente mejore. Excelente. Doctora Tamara Mercedes, anestesióloga infantil. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta en el manejo anestésico en un paciente pediátrico según su condición de salud? Es bueno aclarar que los niños no son adultos pequeños, son niños y dependiendo de su edad se manejan. Entonces hay que tener en cuenta que es necesario que todo niño, todo paciente pediátrico antes de ser llevado a cirugía debe de ir a una evaluación preanestésica. Si es un paciente que se está preparando para una cirugía lectiva se debe conocer antes de hacer el procedimiento. Se debe evaluar los antecedentes que tenga el paciente, si tiene alguna comorbilidad, por ejemplo el paciente está asmático, el paciente tiene alguna condición neurológica, alguna cardiopatía. Todo eso se debe evaluar y se debe controlar lo más que se pueda para ser llevado a cirugía. Se le explica a los padres los riesgos que tiene ese procedimiento, que puede llevar el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar y obviamente se trata de calmar, o sea, de tratar de manejar la ansiedad que los padres presentan ante la posible eventualidad que puedan presentar. Se le orienta a los padres que es importante el ayuno preoperatorio en estos niños porque un niño que se duerme puede presentar un riesgo de broncoespasmo si el niño ha sido alimentado antes del procedimiento quirúrgico. Eso es importante explicárselo a los padres. También explicarle por qué a los niños con gripe no se les da anestesia a menos que sea una emergencia. Un paciente que se está preparando para un procedimiento lectivo con una infección respiratoria, el paciente durante el transanestésico puede provocarse un broncoespasmo, o sea, la vía se puede obstruir y eso empeorar, o más que no empeorar, sino producir una complicación durante el transanestésico que no necesariamente sea por la anestesia sino por la condición del paciente per se. En un paciente que llega de emergencia y que es una cirugía inminente se le explica a los padres los riesgos y beneficios, o sea, es un paciente que vamos a entrar riesgo-beneficio, es un paciente que no tenemos la oportunidad de evaluarlo como en un paciente lectivo y que también se le explica a los padres que podría terminar en una sala de cuidado intensivo y que bueno que nuestro centro obviamente cuenta con una sala de cuidado intensivo pediátrico y no natal porque muchos de esos niños que llegan a estado crítico, ya sea por un trauma o sea, hay muchos niños que se caen y hacen fracturas de cráneo hay niños que tienen trauma en cráneo cefálico severo y necesitan un ventilador mecánico hay niños que también politraumatizados pueden presentar o lesiones vasculares que hacen cambios hemodinámicos que necesitan una unidad de cuidado intensivo y se le explica a los padres esa parte para que cuando salgan del procedimiento quirúrgico van a ir a esas salas Excelente sus explicaciones, evidentemente que tienen un gran compromiso como médicos intensivistas y en su caso como pediatra, como anestesióloga pediatra porque en nuestra cultura dominicana se entiende, por ejemplo, que cuando se va a una unidad de cuidados intensivos, el paciente se va a recuperar o inminentemente va a salir caminando o muchas veces escuchamos hasta comentarios de personas, me lo ingresó en la UCI uno escucha y sin embargo, pero evidentemente porque no hay un manejo en la población de esas causas que dieron lugar que no precisamente se deben a un mal manejo, ¿verdad? Sino a un cuadro que quizás ya no estuvo en las manos de los médicos pero es bueno que la gente sepa que en el Instituto Regional Materno Infantil de Especialidades primero se cuenta con los equipos de la más alta tecnología y se cuenta con el personal comprometido con la humanización y ya ustedes lo han dejado bastante claro si tienen algún mensaje que emitir a la población ya en el final de este bloque informativo empezamos por el doctor Bueno, que realmente los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son los pacientes que tienen mayor mortalidad son pacientes que están susceptibles a que cualquier cosa suceda a pesar de todo, de la condición uno da el 100% para que ese paciente mejore eventualmente hay pacientes que fallecen pero no por deficiencia o por déficit de atención se le da toda la atención, todo el soporte que necesita y que Dios decida al final, ¿verdad? Amén, así mismo es ¿Tiene algo que agregar, doctor? No, y a la comunidad de Baní que se sientan seguros que nosotros estamos dispuestos a trabajar y a dar lo mejor de nosotros para ello A la comunidad de Baní y a la región sur completa ahí mismo apuntar que este programa precisamente durante la pandemia se vio paralizado de la televisión no así de su canal oficial de YouTube puesto que la producción continuó y no se detuvo pero apuntar ya en la fase final del programa que es tanto el compromiso de la clínica con la población que precisamente en el inicio de esa pandemia cuando nadie se atrevía a enfrentar el tema del COVID cuando los pacientes eran sacados de la clínica y nadie lo quería recibir pues el IRMI creó una unidad de cuidados intensivos una unidad de aislamiento y luego una unidad de cuidados intensivos en un momento de incertidumbre para todos lo hizo por el compromiso que tiene con la salud de la población y por ese compromiso nosotros continuaremos la próxima semana el miércoles a la misma hora por este canal 8 de Peravia Visión gracias por su fiel sintonía y a ustedes amigos gracias doctores por compartir este tiempo con la población sur será hasta la próxima buenas noches gracias